Y albinero, aea, albinero, albinero Hola amigos del fútbol, que alegría saber que estamos todos juntos en sintonía Sábado por la tarde, el negro que vuelve a reencontrarse con su gente Más allá de las dos derrotas consecutivas Eso no hace mella en la pasión, en la ilusión, en la expectativa En todo ese pueblo albinero que viene andando Que viene caminando rumbo al gigante Buscando esas emociones que en cada presentación en el Juan Alberto García le llena el alma No importan las derrotas, porque en definitiva Este hincha, el del negro, no vive de victorias Vive de presentes y de aliento Vive de acompañar y de alentar Vive de cantar cada tarde, cada noche, cada día Cada jornada donde juega el negro, sin importar el resultado Por eso, las dos derrotas frente al Magro y frente a Chicago No hacen mella en la ilusión del hincha que hoy va a acompañar como todas las tardes Vestidos de blanco y negro, con bandera, con trapos Con la ilusión a cuestas, seguramente caminarán rumbo a esta avenida 9 de julio 22-22 Porque aquellos que le tocó laburar hoy, matecito en mano, el trabajo Y después la mente está puesta acá, en este gigante, en este partido Por eso, los hinchas, el pueblo del negro vendrá a alentar Vendrá a acompañar, vendrá a jugar su partido desde la tribuna Desde su lugar, desde cada rincón de este gigante Que alberga emociones de hace mucho tiempo Porque este escenario ha tenido tardes gloriosas Porque este escenario ha tenido tardes Donde se han ido con lágrimas en los ojos Pero hoy vive el negro un momento fantástico, maravilloso, excepcional Volviendo a esta categoría después de casi 24 años Y no solamente volviendo Sino marcando presencia Mostrando por qué es un gigante del interior del país Jugando de local y de visitante de la misma manera No se le cae ninguna medalla en ningún lugar donde vaya Sea quien sea el rival Por eso el puntero del campeonato cayó acá Por eso, aquellos que lo enfrentan Saben que tiene que tener sus herramientas Para poder derrotar al equipo de Cravero Y su gente, también lo sabe Por eso, en este escenario, se ascendió en el 89 En este escenario, se ascendió en el 2013 Y si me apuran Trasladó el gigante Amitri a Santiago del Estero En aquel ascenso del año pasado Porque su gente lo fue a acompañar Con la misma ilusión de siempre Con las mismas ganas de siempre Hoy será el equipo mendocino Será el cruzado Un rival que lo conoce bien De aquella temporada en el Federal La última vez que jugaron aquí Forever ganó un a cero Y lo eliminó en aquel mano a mano Allá por el 2015 La última vez que se enfrentaron Forever también ganó en Mendoza En aquel partido donde tenía que ganar por muchos goles Terminó ganando 3 a 2 Y no le alcanzó para avanzar de fase Las últimas dos presentaciones del negro Fueron derrotas frente a este equipo mendocino De todas formas, solamente son estadísticas La gente vino a buscar un triunfo La gente vino a buscar una victoria Se prepara, se ilusiona Quiere que el negro vuelva a recuperar esa sonrisa Y seguramente la changoneta Hará lo propio Para que el sábado por la tarde A pesar de estar gris Brille con los colores blancos y negros Juega Forever ante Maipú de Mendoza Dios bendiga este sábado Y que sea con victoria